Por la mañana, Cristina Alín estudia física biomédica en la UNAM. En la tarde, cuatro días a la semana, asiste a clases de natación de una hora en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Es alumna del curso, aprende a nadar y clavados 2022, que dura seis semanas. ¿No sabías nadar? No, solo medio sabía flotar. ¿Y qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te están enseñando? Bueno, a flotar bien y ya empecé a nadar con crol y con dorso. Como ella, más de la mitad de los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM no saben nadar. Es por ello que se realiza este curso intensivo. Yo siempre les pido a ver quién sabe nadar y quién no, y la mitad levantan la mano de que no saben. Este curso es para integrantes de la comunidad universitaria. Se requiere examen médico, comprobante de vacunación COVID, comprobante universitario. Puede ser credencial o tira de materias y acudir a la Dirección General del Deporte Universitario a realizar el trámite y el pago de la cuota de recuperación. A algunos les cuesta más trabajo, otros a los tres días, cuatro días ya lo están logrando. Pero sí, eso es una garantía, ¿no? De que salen nadando, salen nadando. En este primer curso, que culmina el 14 de octubre, se anotaron 658 alumnos a natación. Más patada, más patada, menos plazada. Patalea, yo up. Y 55 a clavados. Desde aprender a nadar hasta vencer la plataforma, con giros incluso, así son las clases de iniciación en la UNAM. Itzel ya está en nivel avanzado de clavados y quiere seguir mejorando. En clavados, o sea, si le tienes miedo al miedo, no vengas. Siempre hay un reto, todos los días, todos los entrenamientos, cada que subes al trampolín o a la plataforma, siempre hay un nuevo reto. Y el miedo no se quita, sino que se supera. Las convocatorias se publican en las redes sociales de Deporte UNAM. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez. Con uno, Julio Sánchez. Gracias. 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 Gracias.